Sonero 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 Si ayer te soñó el manco Y hoy te a correr ya, ya, ya Si eres sobre lo más sublime Que te he hecho pa' la bailar Sonero 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 No me olvides tu son Sonero 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 No me olvides tu son Sonero Sonero Tu nombre no te ha borrado En tu alma me rufero Como yo no me he olvidado Tú mueres siendo solero Sonero, nunca olvides tu son Sonero, no quiero mambo ni bugatú Sonero, nunca olvides tu son Sonero, tampoco ni rock and roll Sonero, nunca olvides tu son Sonero, no te olvides de tu son Sonero, nunca olvides tu son Sonero, qué lindo, qué lindo es mi son Sonero, nunca olvides tu son Solero 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 ¡Viva! 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 Las mujeres de Guamuta, son bonitas por marroyo, mucho polvo y colorete, y no se lavan la cara. ¡Campantario! 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 Dos mujeres el otro día, formaron la gran disputa, dos mujeres el otro día, formaron la gran disputa, una le dijo a la otra, se van a mandar por bruta. En la plaza de los toros, una mujer de un chillido, en la plaza de los toros, una mujer de un chillido, porque al ver salir el toro, creyó que era su marido con cuernos y toros. ¡Candero! 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 ¡Eso se llama la ñaca! Gracias.